¿Qué onda la banda, guacho? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Nosotros recién terminamos de comer un asadito, recién llegó Loki, el Guti DJ se fue a cambiar. Acá nos vamos para Ananá a ver a Callejero Fino, hoy toca el calle. Me cargué nueve gigas de datos, ya comí, ya me bañé, me tengo que perfumar, me tengo que emborrachar y me tengo que ir al boliche. Y no sé, me dijeron que Ananá es medio cheto, pero yo no tengo idea. Yo por el hecho de la ropa, ¿entendés? De la indumentaria, por la vicera. ¿Vos qué decís? Yo voy a ir con el chacazaca. Porque poné la misi y con un boliche no me dejan entrar con visera, sin visera, ni dentro. ¿Por qué te reí, Loki? ¿Qué ojo? La verdad es que Loki no conoce tu berretines, bolos. ¿Qué es, guacho? ¿Por qué me pega así? No, bolos. ¿Estás bien, Loki? No, hermano, ¿cómo está tomado? Mirá ahí, brother. Gordo, andá cambiate, dale Dale, dale, tomate la... ¡Gordo! ¡Pará! Gordo, nos tengo que ir en serio, brud, dale Dale, Gordo Dale, amigo, pará Quiero estar en el estreno un rato Mirá, o no, la gente quiere jugar Yo estoy un recono, hola Eh, pero la gente quiere jugar a que nos cambiamos Quiere ver cómo está Facchere vos Me querés pegar a vos, cabezón Nooo Nooo Tenés que cambiar, en 5 minutos tenés que estar abajo con un outfit No te hice nada, boludo, no te hice nada Dale, Gordo, en serio, Gordo, en serio No te hice nada Gordo, dale, en serio vos Tapate a hacer la muerte, gordo Tapate a hacer la muerte, gordo Hermano, qué Yo sé que vos me creés, pero cuando estoy así no me creés No, gordo, cuando estabas así cachivache, no La pistola la traés No soré, maricón de mierda No querés que traiga la pistola, boludo Fue la duda, gordo Es mentira que estoy escayo, estoy piola Pasa que... Pasa que me bañé con agua fría, guacho Chicos, les voy a pedir que manden muchos corazones para el chat Muchos corazones ¿A dónde estamos yendo, gordo? ¡Amar de plata, loco! ¡Amar de plata, loco! Ya estás re mamado, gordo, contá porque estás mamado Estás mamado porque Cabezón hizo una apuesta a 100 dólares ¡Mentira! ¡Mentira, gordo! Trené vaso de vodka Yo no hice ninguna apuesta, gordo Si vos hiciste la apuesta Hoy toca a mi compañero de Callejero Fino Tuvimos el honor de compartir una charla Tenemos una charla sin filtro con Callejero Fino Si quieren pueden ir a verla, a verla En nuestro canal de YouTube secundario No, no, estúpido, donde el principal no está Bueno, ¿por qué no me haces antes de ser John? Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vandalos Vivo en improvisación Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vandalos Vivo en improvisación ¿Qué onda la banda de la MDS, guachos? Bienvenidos una noche más en la maldita vida rapera de la MDS Estábamos yendo a nada, el vlog ya arrancó hace rato, pero bueno Íbamos a venir a Albolicha acá Que hoy toca a la calle Pero no nos dejan pasar, no sé qué onda No nos dejan pasar por... Por nada Tanto a saber por qué no nos dejan pasar Pero bueno Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Estábamos hablando con el primo, con el calle Que vengamos Nos invitó él Nos invitó el DJ de acá Supuestamente teníamos dos meses y nos hicieron mi niña el pedo Pero vamos a ver qué pasa con la noche de hoy Que yo me tengo que tomar un trago ya, sí o sí ¿Vamos al baño? Vamos Pero... bueno, vamos A ver, yo vamos a ver que yo no me pongo de mal humor por el gozo ¿Entendés? Cuando a mí me falta el respeto, cuando falta el respeto a mi persona, a la MDS Yo me pongo de mal humor, ¿entendés? Que me hagan venir a algún lugar Sí, Gordo ¿Pero dónde es el baño? Yo mirá lo que voy a hacer hoy Gordo, pero... Gordo, te quiero hacer una pregunta Sí ¿Y qué? ¿Vos estás triste? No, amigo, yo estoy engascado y para nueve cargadas tengo una banda de balas ¿Cómo te va, hermano? ¿Sabes que quiero pasar al baño? Estoy invitado, quiero pasar al baño Solamente eso Permiso, muchas gracias No quiero reñar con nadie Me cagó todo No, amigo, yo soy mágica Me cagó todo Cuando tenés que yo soy mágica la razón, vos sabés que es verdad En cualquier momento llegué a la calle Así que me voy acercando a la manada ¿Dónde está la banda, guacho? ¿Todo piolá? ¿Cómo andan? Por favor, Marcial Una foto, ¿no estás allá? ¡Vale, gracias! Mirá, le pide una foto al malo ¡El Marcial! 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 ¿Ustedes lo conocen al Marcial? ¿En serio? ¿De dónde son? Viene ahí Vamos, vamos, que nos están bajando ¡Eh! Nos estamos volviendo locos al Marcial De que imaginate Bueno, llegó la hora Llego la hora, me parece No tengo un mango y voy igual De visitante o de loca Fumando porro, tomando vino ¡Eh, Marcialo! El que no alienta me ese ¿Para qué carajo vino? No tengo un mango y voy igual ¡Dale, ok! ¡Ve! 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 ¡Vamos juntados! ¡Eh! Vos sabés que es MD Siempre 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 Es MD Siempre Siempre 5.000 personas Vinimos a verte ahora en el show, amigo Ahora la vamos a partir en el aire ¿Cómo está? Pregunta la primera pregunta Amigo, ¿quién preguntó? No sé quién preguntó Pero estoy súper bien Contento, feliz Estamos con mucha luz, loco Así que... Ahora van a ver el show Para los que quizá alguna Nunca vez lo pudieron ver Espero que puedan ir algún día a verme Y ahora, bueno Me van a ver acá Gracias a MD Siempre Siempre Olvidate, amigo Gracias a vos, amigo Por la invitación Desde MS al ritmo Consejero Fino Amigo, esto es así MD Siempre Siempre MD Siempre Siempre Corta Así es corta ¡Oh! ¡Gato! Este está re limón Este está re limón Mal Bro, que no se confunda Que no se confunda Que no se sute, más que nada Hoy se pudre todo Que se pudre Que se pudre La tarta, puta ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está tomando? Gusty Mire, Gusty Reborracho Vino rosa ¿Ese es el nubo? ¿Nubo? ¿Cómo se llama? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Nunca lo probé Voy a probar por primera vez El nubo La pantera roja Pará, la pantera roja Que pinta La pantera roja Tomá Más puro Más puro Ok, ok Fondo Pará Fondo 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 Pot Pot Sí, Rey Es riquísimo Es como, como si fuera Riquísimo Es riquísimo Riquísimo Es como heladísimo Pará Parando Pará Pará que le damos la segunda vuelta No, no pará Bueno, Mañera, Eva Nos quiero mucho Y sin miedo, y siempre para adelante dice, yo soy del barrio, que miedo, que es así. Pará, 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 para toda la gente, para todas las chicas que están ahí, creo que tienen muchos corazones, que se aguarden, que se aguarden los momentos, porque siguen a los corazones. Los corazones es algo que no es mucho. Vamos a tirar un par de corazones. Pará, pará, para los corazones dice, amarte así, por lo mejor que me les pasó. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bate, bate! Pará que yo tengo que hacer el show, boludo. Cuide la voz. Pero vamos a tirar una voz. Muchas gracias por... ¡Tramposa! Al cual canela y mentirosa. ¿En qué? ¡En el amor! ¡La rompió! Bueno, guacho, estamos acá, estamos activos, más que nunca. MDS para el mundo, no nos dejan entrar, pero nosotros entramos igual. Y que así somos los pibes, más. Ustedes saben. Acá en el camarín, hoy tengo que llegar a filmar. ¡Hagan caso! ¡Pa' la arrochadeza y pa' los kiles rafagazos! Los pibes y las pibas, las manos arriba que arranca la gira. Recate 50 mil y me compré dos zapas. Se me quiere quedar con el vueltas y se las atas. Mi compañero juega duro, trapira la casaca. Me regaló los anillos, cadena y plata. Las madruchas son las piolas como si bien chapas. Y sus trasturas no son muertas, son ratas. Me van a denunciar de que tú me lata. Seguro que le meten, pero no como el lata. El unirra, pero vivo que no es rapa. Ahora este tema lindo me dice pa' hacer tapas. Todos los novitos, el que más está acá. Y como saben que me gusta, ni modo más está acá. Es que juegan si quieren que yo le meto a tiro. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Saludos para el avance! ¡Escuchame una cosa! ¿Hay after después de acá? ¿No se escuchó amigo? ¿Hay after después de acá? ¡Hay after! ¡El Marcianique! ¿Dónde está el after después de acá? ¡Aguante, Varela! ¡Aguanchu! Antes de irnos amigo, yo quiero que en este momento toda la gente que demuestre que Bar de Plata tiene aguante y alrededor también que Argentina tiene aguante. Todos los argentinos ahí con los flashes encendidos, con los flashes encendidos. ¡Argentina! 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 ¿Por qué? ¿Por qué esto es tierra? ¡De Maradona! ¡Esto es Argentina! ¡Escuchá! ¡Argentina! 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 ¡Aguanchu! ¡No, bien, la DJ Tau! Y que le quede claro que es menor esa punta y… ¡Aguanchu! ¡Aguanchu! Quiero un aplauso enorme para DJ Tau, que está por allá, guacho. Hicimos un éxito, así que un aplauso para Tau. También saludos para los pies de la MDS, para el DJ. Acá para todos los streamers, para la banda que está acá, guacho. Muchísimas gracias. Antes de irme, MDS siempre, siempre. Escuchadme. ¡Avan caso! ¡Para Rochades y para los ginecados! De todo corazón, Martel Plata. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Vamos que nos fuimos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Eh, la butaquera que muevan el tarno! ¡Que se saquen las ropas! ¡Pirá! ¡Mirá cómo te hemos que goles, Oki! ¡Oó! ¡Halé, Oki! ¡Suscríbete! 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 ¡Suríbete! ¡ overhead en la cámara ¡어야 de dónde está el rumbo Ven a la cámara ¡esperá, esperá... ¿vamos a brindar por qué? Vamos a brindar por la MDS y por toda la gente que me hace el aguante, ni a ida, así que los quiero mucho y ustedes ya saben, siempre al ritmo, ya saben, MDS y MDS. Vení Uti, vení, vení, vení. La pasamos en viola. ¿Cómo la pasamos? ¿Todavía no se terminó esto? ¿Estás asustado? Pará, 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 pará. Uti, ¿a dónde tenés que ir vos ahora? ¿Tenés que ir a tu camulado? Sí, a Miramar. No, nos fuimos todos a Miramar. Nos fuimos todos a Miramar con el Uti. No, imaginate. Ya saben, la MDS está arrancando en caravana para Miramar con el Martian, así que no se siente cuando caigamos para allá. MDS y 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 MDS. No tengo manos de origen, muodores. No tengas un gran mythology. No tengo manos de origen. No tengo manos de origen. Y para mí, no. No vamos a ver, amigo queridos. ¡Felicidades delatico. Veremos la vuelta a, esta vez. ammd Esta vez ya vamos a salir, una noche más, un año, un año, un año segundo, ¿no? Para que para jodido, que no creo que tu sea nada, que para ilusionar, escuchá, ya en la tercera, ya somos campeón mundial. Entonces, llegué en 20 de filar a 11, yo le doy un perreo, ¿eh? ¿Qué? No, 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 lo de hoy fue una maldita locura, la verdad, eso de andar borracho es lo mejor de la vida, salgo de casa de noche y vuelvo de amanecida, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que nos hizo el aguante hoy, la verdad, una locura, no nos dejamos pasar boliche, terminamos entrando al camarín del calle, estuvimos hoy al lado del calle, vimos todo el recital, la noche fue una locura. Yo estoy un poco entonado, no estoy re mamado, estoy más o menos, pero nada, muchas gracias a toda la gente del otro lado, los quiero mucho, nunca se olviden de la gente que estuvo en las malas, que los odiadores sigan odiando y tengo el ojo así porque, bueno, el estrés me está matando, así que nada, guacho, los quiero mucho, no me deseas sin traición, te vengo a reír. Buscando la money, mi negro cociendo, esquivando la poli, no lo hizo por neces, se lo hizo por hobby, si solo son peces que viven la movilla, te hice legales, buscando la money, rapido, le dejás sin traición.